hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar precisamente nuevamente del toyota gr supra y bueno ya está en el mercado de segunda mano uno de los primeros y bueno apenas ha llegado al mercado el nuevo deportivo japonés y bueno y algunos propietarios como éste que se hicieron con las primeras unidades ya la tienen a la venta y bueno ahora a continuación vamos a mencionar esto bueno con pocos meses desde su llegada al mercado parece que el nuevo toyota supra podría convertirse en uno de sus autos que irá ganando mucho valor en el mercado segunda mano y bueno incluso como para convertirse en un pequeño objeto de especulación bueno quizás no tanto como los otros modelos modelos mucho más caros y potentes pero sí con algunas ediciones especiales como la launch edition que has que ha sido el estreno del de este modelo en el mercado y bueno y es que uno de sus ejemplares ya está disponible en una subasta en el sitio web bring a trailer y bueno y todo con 37 kilómetros en su odómetro bueno esta edición destacaba entre las unidades más comunes con una pintura metálica blanca especial y una pinza de freno color rojo al igual que sus espejos retrovisores y bueno aunque en este ejemplar luce con un acabado con fibra carbono bueno el interior por su parte cuenta con más rojo en el cuero que cubre a cientos partes del volante entre otras zonas acompañando a inserciones en fibra carbono y una placa de launch edition como en el número de serie bueno bueno en estos momentos la oferta más alta por este modelo es alcanza los alcanza los 50 mil 550 dólares algo así como algo así como 48 millones de pesos chilenos no tan lejos de los 55 mil 250 dólares que cuesta precisamente los eeuu donde está disponible esta versión especial quedando aunque quedando aún cinco días para el final de la subasta es posible que la cifra siga subiendo y bueno con esto me despido adiós camifuera chao